¡Hola amigos! Yo soy Ed Dior y el día de hoy vamos a renovar la casa Están listos para esto, la casa de Chop Así es, no se lo imaginaban, ¿verdad? La casa de Chop Y es más, dale like en este momento Si tú tienes alguna mascota en tu casa Y si quieres, también de una vez, de una vez Si le dan like al video, hacemos la fiesta de Chop Y hacemos a Chop millonario ¿Qué dicen sobre eso? ¿Qué dicen sobre eso? Así que comenten aquí abajo si quieren que hagan la idea Igual pongan otras ideas Estamos con el Tito Frankin Con el Tito Frankin Y vamos a ir en búsqueda de Chop Vamos a ir del pequeño Chop El pequeñín Chop que, vaya, ya ha crecido, ¿no? Ya ha crecido, nos vamos a convertir en él Y, bueno, vamos a renovar su casa Por cierto, antes de eso, vamos a ver su pequeña morada, ¿no? Es muy humilde Chop, muy humilde Vean su pequeña casa, su pequeña popó por ahí Con esta parte de las croquetas ¡Wow! ¡Qué buenas croquetas tienen! Un huesito, una carnita por ahí Y una pequeña casa Ok, Chop, vamos a hacer un trato tú y yo, hermano Mira, me voy a convertir 24 horas en ti Vamos a renovar tu casa porque ¡Vean esto! En todo esto vive Frankin Y en esta casita, bebecita de ahí Vive el pequeño Chop Así que el día de hoy, eso cambiará Convertiremos en una super, ultra, mega mansión de Chop ¿Están listos? Convirtámonos en Chop ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahora soy Chop! ¡Vean esto! Ahí está Frankin, obviamente no lo puedo morder ni nada ¡Wow! ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué locura! Ahora solamente voy a aprender a controlar a Chop Porque obviamente corre muy, muy, muy rápido Es un perro muy rápido Es un perro muy audaz, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer Siendo Chop Tenemos que llamar a los contactos Sí, obviamente tengo un teléfono Sí, obviamente tengo un teléfono Le llamaré por señales de humo, ¿no? Para ver si viene Voy a bajar super rápido Por cierto, vean Esa es otra área de la casa de Chop, ¿no? Pero eso no es suficiente Yo siento que está muy pequeña A comparación de la casa de Frankin ¿Qué? ¿Ya estamos grabando? Ya ha llegado absolutamente todo Yo siempre con mis chistes malos, ¿no? Pero ya llegó toda la caballería Ya llegó toda la people Y vean esto, viene cargadita, ¿eh? Bien El autocemento 2 para ser exactos Por una simple razón Y es que las modificaciones Pues mira, hermano Mira, creo que ya comenzaron De igual manera Me dijeron que van a tardar Eh, un día Un día Entonces, pues Vamos a ir a dar una vueltilla, ¿no? Vamos a ir a ver Aquí abajo rápidamente Lo que están haciendo Me imagino que no vamos a poder ver Sí, les dije Exactamente, vean Están trabajando No se puede ver qué están haciendo Los trabajadores Creo que se acaban de ir a comer, ¿no? Por eso no los vemos Pero no podemos pasar por allá Vean, a la zona Donde se encuentra la casa Por una simple razón Y es que Están modificando todo ¿Qué es eso? No alcanzo a ver, ¿eh? No alcanzo a ver Aquí tienen la máquina Para revolver el cemento Y en lo que esperamos En lo que queda la casa Porque vean Esa casita súper pequeña Nos vamos a ir a pasear, ¿no? Y fuga Vámonos para la ciudad A ver qué podemos hacer Si muerder algunas Digo, digo Pasear al lado de unas personas Vamos a ver qué es lo que nos espera El día de hoy De hecho, por ahí vi a una amiga, ¿no? Aquí está mi amiguita Nos bajamos por aquí Vean, no era broma Chop maneja, ¿no? Chop es todo un profesional Y ahora sí ¡Tómale! ¡Oh! ¿Qué onda con eso? ¡Pelea! 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 ¡Oh! Así es ¡Corre! ¡Corre de mí! Voy a seguir a ese perrito ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! ¡Órale! ¡Órale! ¡Oh! No, no lo alcanzo, hermano No lo alcanzo ¿Dónde se quedó su dueña? Quiero ir a la ciudad, ¿no? A asustar a la gente ¡Tómale, señora! Creo que dejaré el carro para... Para no llamar tanto la atención Miré la ciudad súper, ultra, mega rápido Pero, eso sí A una parte en lo específico de la ciudad Que es donde llegan los famosos En el área del hotel Vamos a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona Me siento bien famoso, ¿no? Me siento bien famoso Ya está en blanco Perfecto Bueno, en verde Soy daltónico Vean, vean, vean Creo que la gente ni siquiera Me tomó importancia Vean este tipo Voy a intentar que se meta el cajero ¡Oh! ¡No manches! ¡Sí se metió! ¿Será que puedo retirar dinero? Hermano, tranquilo, tranquilo, tranquilo No quiero... ¡Oh! ¡Oh, what! ¿A poco Chop tiene un número de identificación y de todo? ¿26 millones de dólares el Chop? Este Chop es millonario, ¿eh? Este Chop hace negocios Vamos a ver qué dice la gente dentro del banco Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Chop ¿Qué hacen? ¡Y tómala, hermano! ¡Uh, uh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué va? ¿Qué, qué, qué? ¡No! ¡Oh, me acaban de golpear! ¡Me acaban de golpear! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me duele el estómago! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Oh! ¡Ya, Chop! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, Chop! ¡Vámonos! ¡Me está siguiendo la policía! ¡No lo puedo creer esto! Sale de control, ¿eh? Voy a intentar asustar un poco a la gente Vamos a ver si funciona ¡No! Nadie me pela Nadie me hace caso Y aquí llegó tu tiburón ¡Uh! ¿No? ¿No te asustas? Bueno, no se asusta Lo entiendo, no lo entiendo ¡Hermano, cállese! ¡Oh, oh! ¡Chop, suéltalo! ¡Basta! ¡Eh! ¡Basta, basta, basta! ¡Vámonos! Taxi, por favor ¡Ey! ¡La llave, bro! ¡La llave! ¡Oh, la policía! Tengo que ir de aquí siendo Chop ¡Qué loco está esto, ¿no? ¡Qué loco! ¡Quítense de mi camino! ¡Quítense todos de mi camino! ¡Vamos! Por cierto, hay algo que tengo que admitir, ¿no? Le tengo miedo a los perros grandes A los perros que supuestamente son bravos A esos perros yo les tengo miedo Y antes le tenía miedo a absolutamente todos los perros Pero con el tiempo les fui perdiendo el miedo Bueno, es un tip, ¿no? Para que sepan Y no vayan a llegar con un perro dos metros a saludarme Porque... Porque salgo corriendo Aunque no es lo ideal Pero saldría corriendo, ¿no? Vamos a buscar a nuestra próxima víctima Vamos a buscarla Vamos a ver si la encontramos Creo que puede haber una aquí en el restaurante Voy a ver si no me equivoco ¡Hola! ¡Una monedita, por favor! ¡Oh, no! ¡Una chuletita! ¡No! ¡No! ¡Ninguna! ¡Señores! ¡Señor! Frankie me acaba de decir que la casa está lista ¡Vean! Eso haría yo Corriendo de un perro Y como soy chop Creo que puedo subir por aquí, ¿no? ¡Oh, wow! ¡Es cierto! Subir montañas es mi pasión, la verdad Y creo que la casa está lista Así que creo que es momento De entrar por la puerta principal Y ver qué tal está, ¿no? Hogar, dulce hogar Casita 3,671 Voy tranquilamente Para ver mi casa nueva, ¿no? La verdad no estoy nada emocionado ¡Ya quiero llegar! ¡Ya quiero llegar! ¡Y vean esto! ¡La nueva casa de chop! ¡Esa cosa! ¡Esa cosa pequeña! Yo no la quiero, Frankie Ya no la quiero ¿Será que me puedo meter? ¡Oh, wow! Vean, este es el interior de la casa de chop Está... Está pro, ¿no? Está pro Pero ahora Sean bienvenidos a la casa de chop 2020 ¡Hola, Frankie! ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Lo hemos logrado! ¡Nueva casita de chop! Con un cajero automático Una maquinita de arcade Para jugar un poco Sí, yo juego, ¿no? Una mesita por acá ¿Qué es eso? Les dije, ¿no? Chop es millonario Vean lo que está aquí Tiene bastante dinero este tipo Una pelotita Y un sistema de televisión De 48 pulgadas La nueva cama ¡Vean esto! ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la nueva casa de chop? ¿Está cool o no está cool? La verdad A mí me gusta A mí me gusta A diferencia del anterior ¡Wow! De verdad ha cambiado muchísimo, ¿eh? Ya me imagino a chop siendo millonario La fiesta de chop Y Frankie sigue bailando, ¿no? Con toda la actitud Tenemos un pequeño barquito por ahí ¡Fresco, eh! Me miro fresco Con mi nueva casita de fondo Y creo que es momento De regresar a ser Frankie ¡Eh, eh, eh! La nueva casa Ya se las enseñó chop Y chopcito sigue por ahí, ¿no? Ya está muy feliz Por su nueva adquisición Ahora mismo Va a tener una nueva casa ¿Qué opinan ustedes? Denle like de verdad A este video Para tener otras partes Con chop, ¿no? Porque ha renovado su casa De ser eso A ser justamente Esto ¡Cfalko! Darío Gracias por ver el video.